Top Secret, venganza atmosférica, hablamos del huracán Fiona y su paso por el Caribe, específicamente Puerto Rico, parte de la República Dominicana, terremoto que hubo justamente mientras la tormenta nos atacaba aquí en Puerto Rico, un terremoto en México, eso también ocurrió, también recordar cuando el huracán María hace 5 años atrás, que un día como hoy que estamos grabando este podcast, un día como hoy el huracán María pasó por nuestra zona destruyéndonos increíblemente, 5 años después pasamos por otro huracán, aunque mucho más débil, pero que nos trajo una cantidad de agua mucho más grande que nos trajo el huracán María, justamente el huracán María también hubo un terremoto ese mismo día en México, hace 5 años atrás, lo recuerdo como si fuera ayer, así que vamos a hablarle todo de las coincidencias, por qué ha ocurrido huracán en Puerto Rico, terremoto en México, si tiene algo que ver, algún tipo de información que realmente nosotros no sepamos. Andrew Álvarez lo tienes aquí en Top Secret en Molusco TV, te invito a que le des like a este contenido, que te suscribas a este canal de YouTube, el like siempre es bien importante, así este contenido pues YouTube lo ayuda a distribuirlo mucho mejor. Andrew, ¿cómo estás? Muy bien Molusco, saludos a ti, a los amigos y amigas, y aquí pues nuevamente sobreviviendo en el Caribe. Sobreviviendo en el Caribe, en esta zona que siempre yo he dicho a través de la radio, que nosotros siempre tenemos que prepararnos todos los años, 6 meses, el año tiene 12 meses, de los 12 meses a 6 años nosotros estamos bajo viso de huracán, o sea, hay temporadas de huracanes constantemente 6 meses en el año, o sea, que debemos vivir preparados y yo creo que todavía mucha gente, todavía es la hora que subestima fenómenos atmosféricos. Bueno, mucha gente lo subestima, inclusive el mismo gobierno, ¿no? Y la planificación del país no tomó nunca en cuenta la preparación realmente para este tipo de eventos que crean obviamente daños masivos, destruyen infraestructuras, acaban con las cosechas y que sobre todo cuestan vidas humanas. Aquí hemos tenido experiencias consecutivamente. Mira, yo te contaba a ti antes de entrar al aire, que cuando yo era muchachito nunca experimenté un huracán, hasta básicamente tenía yo, vine a tener ya 31, 32 años cuando vine a experimentar el huracán Hugo. Antes de eso, yo no había visto nunca un huracán porque no había sucedido nada en toda la vida que yo tenía hasta los 32 años, más y vagamente. Luego de Hugo, pues hemos tenido en una secuencia de huracanes de gran impacto, y Georges, por ejemplo, ¿no? Por mencionar a otros los grandes que nos ha dado un momento, mucho antes que Irmi María. Y de esa misma forma y manera, pues estuvimos consecutivamente, prácticamente cada 10 años, cada 8 años, pues venía un huracán y más o menos impactaba a Puerto Rico, por no mencionar las tormentas. Anteriormente la NOA, ¿no? La Agencia Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos decía que más o menos cada 20 años, pues teníamos un evento de huracanes en Puerto Rico, cada 20 años. Eso se trastocó con el cambio climático. Ya no es cada 20 años. Luego pensábamos, bueno, luego de Irmi María, pues tendremos un episodio como eso dentro de 10 años, tal vez o 15. Este huracán, obviamente Fiona, no fue Irma ni fue María. Mucho, pero que mucho más débil que estos huracanes. Pero trajo mucha, mucha más agua que estos huracanes, ¿no? Y la realidad es que ya cogió a un Puerto Rico golpeado, ¿no? Cogió un Puerto Rico que estaba tratando de levantarse, donde comenzábamos ya a hacer las reparaciones, como decimos nosotros. La reconstrucción permanente estaba empezando ahora. Oye, llevamos cinco años después de Irma y María, pero ahora es que estaba empezando la reconstrucción permanente los daños a esos huracanes. Cinco años después, pues lógicamente, nos da este huracán, que es un huracán clase 1, que se convirtió clase 1 básicamente llegando a las costas de Cabo Rojo y esa zona de Puerto Rico. Y definitivamente ha cogido un país que todavía está diría yo afectado, que no está ensamblado adecuadamente su infraestructura para poder soportar lluvias o vientos. Y hay muchísimas cosas más que podemos hablar tú y yo acá del por qué, del por qué Puerto Rico no está ready, ni va a estar ready para lo que venga. No lo va a estar, no lo ha estado y no lo está. Estamos hablando de que antes decías, como tú me acabas de comentar, cada 20 años recibimos un huracán. Ahora fue justamente cinco años. Este huracán básicamente se convirtió un huracán, como tú dices, encima de nosotros, encima de Cabo Rojo, Puerto Rico. Las imágenes son devastadoras. Yo soy de los que veo estas imágenes, me da una ansiedad increíble. Imagínate yo que las veo porque las subo en mis plataformas, porque mi plataforma es una plataforma de comunicarle a la gente. Y más en casos como estos. O sea, es algo que yo no puedo entender. O sea, pero también eres bien enfático que cinco años después que empezamos la reconstrucción, algo lento, algo bastante lento, que nosotros como puertorriqueños y específicamente el gobierno no sabe utilizar los fondos federales para realmente que les llegue a la gente, que le tiene que llegar. Cinco años después del huracán María, estábamos empezando una reconstrucción. Realmente es una mediocridad punta a punta. Mira, se asignaron por FEMA 13.400 millones de dólares para reconstruir a Puerto Rico. El sistema eléctrico y parte de la infraestructura que destruyó, destruyeron los dos huracanes Irma y María. La gente se acuerda de María, pero Irma vino primero, se manipicó antes e hizo destrozo en la región de Fajardo, la región noreste de Puerto Rico, inclusive en el área metropolitana. O sea, la gente se olvidó de eso. Cuando vino María, pues nos cogió por el mismo medio. Yo siempre he mencionado lo siguiente, y póngase a pensar. Dos huracanes clase cinco, uno detrás del otro, como tirabuzón. Tuvimos la enorme suerte en Puerto Rico, porque es la realidad, póngase a pensar, oiga, de que Irma no entró como María. Me explico, por la misma zona de María. Si Irma hubiera entrado como entró María, no hubiera dejado la misma condición que María nos dejó en ese momento. Y luego, una semana después, hubiera entrado María con la misma fuerza. ¿Y qué hubiera pasado con la gente? Que no había ni radio, ni televisión, ni forma de informar a la gente de que por ahí venía otro monstruo. O sea, no había forma de decirle a la gente, prepárate, porque todo quedaron, las torres se cayeron, la energía no había, no existía energía. ¿Cuánta gente hubiese muerto en Puerto Rico? Si Irma hubiera impactado completamente, como iba a ser en un momento dado, gracias a Dios, nos dio en una esquina. Si hubiera entrado como María y luego María venía como vino, también clase 5, algunos dicen que clase 4, pero olvidar lo mismo, es la misma cuestión. Nos hubiera destrozado. Obviamente, las muertes en Puerto Rico, no hubiera habido lugar para poder recoger cadáveres en Puerto Rico. Y es la realidad. Ese escenario así, el peor escenario posible, te lo pongo, porque la realidad es que ese escenario lo vamos a olvidar en algún momento. Sí, señor, mastique con las neuronas. En algún momento vamos a repetir ese escenario, pero ya no de que esquivó nos de unas esquinas, nos van a dar consecutivamente 1, 2 y quién sabe cuánto. ¿Por qué? Nuevamente vuelvo a señalar. Esta temporada, inicialmente, ¿no? Metrología había dicho, va a ser bien activa, más de lo normal. Luego, luego llegó el mes de julio y agosto y se apagó. Se apagó el Atlántico. Había cositas allá, obviamente en el Pacífico había tormentas, ciclones, pero acá se apagó, no había nada. Y decían, bueno, pues va a ser más bajo del usual, más inactiva de lo acostumbrado. Hay que recordar lo siguiente. Primeramente, no hace falta que aparezcan 20 huracanes si no nos afectan. ¿Con qué hubo una tormenta? Como yo digo a veces platanera, que era como esta, que venía como tormenta platanera en 48, 50 millitas y así no las estaban vendiendo hasta que vino aquí y cambió en 24 horas. Nuevamente, hay unas condiciones que se llaman ambientales, cambio climático. Cambió la atmósfera, vamos a educarnos. Cambió el medio. Ya no es lo mismo, ni se escribe igual. Ahora, esta situación va a seguir repitiéndose. Y te das cuenta que aquí hablamos mucho, aquí hay mucha propaganda en Puerto Rico. No, no, que aquí nos vamos a levantar. No, no, que aquí estamos preparados ante los huracanes. Después los huracanes te meten todas las excusas del mundo y te dicen, no, no, resiliencia, resiliencia y vamos a levantarnos y para aquí, para allá. Será la campaña del 2017. ¿Y qué pasó? Pues no estamos preparados, no estamos listos. No solamente la gente común de a pie, que lo coge esto como que, ah, viene algo más. Ya cuentan el último censo que yo escuché cuatro muertos por la cuestión del huracán. No sé si aparecerán más o habrán muertes relacionadas por la falta de electricidad, como pasó en Irmi María. Pero de nuevo, Puerto Rico, en este siglo XXI, esto es para los políticos, para que despierten y usen la cabeza de cuando en vez de vez en cuando. Oye, el que quiera ser gobernador de Puerto Rico no tiene que prometer ni pan, tierra y libertad, como hacía el PPD. No tiene que prometer la estadidad, como hace el PNP, ni la soberanía del PIB, ni ninguna otra cosa que se inverte cualquiera. Lo primero que tiene que presentar es un plan de emergencia nacional. ¿Por qué? Porque Puerto Rico, cuando no hay huracanes, hay temblores. En México, como tú mencionaste hace un ratito, estamos en una zona sísmica y el 2020 nos dio una lección y el 2021 siguió temblando y todavía tiembla ya. No sabemos si va a haber un temblor más grande, no solo en esa zona, en el resto de la isla de Puerto Rico, pero otras fallas que tenemos alrededor de la isla y en la isla. Así que hay que despertar a los durmientes, despierte y vamos a usar la cabeza. Definitivamente el político que quiera tener aquí posición tiene que saber que Puerto Rico se va a tener que manejar de ahora en adelante, y ya estamos un poco tarde, atrasadito, en estado de emergencia perpetuo. ¿Por qué estado de emergencia perpetuo? Elementar, porque estos fenómenos van a ocurrir y en estos momentos que se dice que viene otro fenómeno atmosférico en camino hacia nuestra zona, no tiene que ser tormenta ni huracán. Está tan saturado el terreno. Tenemos una ciénaga en Puerto Rico que lo que llegue aquí inunda lo que sea. Tú escupes en el patio y se te inundó. O sea, de tanta agua que está saturada la tierra y el ambiente con tanta humedad. Así que tenemos que hacer un cambio de conciencia y tenemos que aprender a planificar. ¿Por qué todo este desastre? Bueno, bueno, vamos a hablar ahora por qué todo este desastre para que la gente vea cómo esto lamentablemente falta de planificación. Hay cosas que yo veo en otras partes del mundo, en países disque, están menos desarrollados que nosotros. Y eso lo pongo entre comillas porque cuando veo acciones como esta en países como por ejemplo Chile, que están acostumbrados a constantemente recibir temblores de tierra y que como tú ves a los chilenos trabajando eso, o sea, ellos ya tienen su plan de emergencia, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Tan pronto reciben un temblor o un terremoto, por eso se pierden menos vidas, por eso están bien estructurados. Y obviamente la infraestructura, pues tampoco hay tantos daños porque construyen para lo que son. Un lugar donde hay constantemente terremotos, pasan en Japón también constantemente. Nosotros empezamos a recibir, bueno, nosotros recibimos huracanes de toda la vida, de todas las instructores. Estábamos en una zona donde pasan los huracanes, o sea, que no estamos exentos a coger azotes de huracanes constantemente. El primer huracán que yo viví en el 1989 era el huracán Hugo, luego pues viví por ahí Georges, luego pues he vivido un sinnúmero más de huracanes. Y yo no veo realmente una planificación. Estamos hablando desde 1989 en el caso mío, yo no sé en el caso tuyo, pero desde el caso mío, bueno, tú dijiste ahorita que el primero que viviste fue Hugo. Igual que tú. Igual que tú. Bueno, igual que tú, exacto. Estamos hablando que desde el 89, yo tengo 42 años, no te voy a preguntar tú de Banro, pero yo tengo 42 años y no hay una planificación de huracán. O sea, la gente en los pueblos no saben qué tienen que hacer fuera de comprar obviamente lo normal, que si el producto de primera necesidad, que si la comida es latada, papá, papá, papá. En el caso de los terremotos en el 2020, la gente no sabe todavía a la hora qué tienen que hacer. Aquí los simulacros no sirven para nada, o sea, no hay un, no no estamos estructurados y también tenemos que ser honestos el gobierno falla pero nosotros también como ciudadanos fallamos porque subestimamos también porque pensamos todo el tiempo que nos metió en la cabeza que sin la bendita que si en puerto rico está en la isla del cordero que si está un bendecido señores nosotros no estamos ok chévere me parece maravilloso todas estas cosas clichosas no estamos haciendo a coger palos tras palos y se lo ha demostrado el tiempo que seguimos cogiendo palos a nosotros como ciudadanos también tenemos que meter mano a dru álvarez y cuando venga de repente un simulacro ser parte del simulacro y de repente nosotros como familia planificarnos independientemente como familia que vamos a hacer en caso de un terremoto que vamos a ver que su huracán no lo hacemos tampoco un ciudadano se lo queremos delegar todo el gobierno claro hay que educar a la gente y la gente está reacia aprender la gente ya está conforme con lo que tiene la gente no quiere aprender meterle más a la materia gris y decir hermano los tiempos han cambiado no todo es bachata vacilón la paso bien y olvide y vive sino que definitivamente tengo que hacer cosas para poder subsistir y adaptarme a las condiciones del planeta ahora esta nueva generación no los milenials siquiera todos los que vienen después de todos ellos todas estas generaciones van a tener que vivir en un planeta de condiciones casi imposibles con sequías extremas como hemos visto durante este año con temperaturas extremas como hemos visto durante este verano y obviamente tormenta que nos va a llegar óyeme mientras tenemos una tormenta acá allá en el pacífico en el japón había otra pero enorme mientras tembló en méxico tembló en taiwán también a la misma vez resonancia sincronismo yo no sé olvídese usted no voy a poner aquí a buscar que si esté escrito que si aquello no 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 vamos 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 a ser inteligentes más respetarnos aquí hay que ver obviamente los hechos de frente la realidad la realidad cuál es educar la gente mira viene un tormento huracán lo primero que tiene son surfers saliendo a la playa a poner las tablas es o no es así tiene esta inundación enorme y par de tipos en kayak por allí cogiendo y que el río con la creciente es o no es así a cada rato de los vehículos que se los llevan los ríos porque saben que no se puede cruzar por amor a dios boludo bobo tonto retardado lo que sea sabes que no se puede cruzar un río un puente con un río que está por arriba del puente pero te metes en el aunque se lleve el vehículo y pasó en esta ocasión pasó anteriormente pasa siempre y siempre siempre así que uno se pregunta bueno entonces la gente donde tiene la cabeza están fumados que les pasa lógicamente estamos fallando y cuando digo fallando la sociedad la cultura el pueblo en preparar a nuestra gente una cultura que sepa que hay que estar ready para eso mencionaste a los chilenos mencionaste a los japoneses por mencionar algunos inclusive los mexicanos que tú ves que se suenan alarmas segundos antes que empieza a temblar esta gente tiene sensores que no te dice que viene de aquí a mañana segundos antes te envíen a la señal y empieza a siren tú sabes que va a temblar pues bien toda esa gente se ha preparado por décadas para eso nosotros estamos en zonas de huracán en zonas de tormenta en zonas en zonas de ondas tropicales evacuadas de depresiones lo que sea y no estamos preparados porque primero la planificación urbana mano ha sido fatal no que hay gente que me escribe a mí no yo estoy acá pasando el huracán bebiendo y yo mano mérate que tú sabes empatear por tus hermanos allá los que construye donde no pueden mire hermano vamos a ser inteligente y educar ni a informarnos como es en puerto rico hay carencias de tierra en 100 por 35 y mucha gente se le dio parcelas en lugares que eran inundables lamentablemente la década de los 60 y 70 especialmente los 70 en zonas inundables vete a toda baja a ver qué pasa en toda baja vete a loíza a ver qué pasa en loíza son llanos costaneros y obviamente por la topografía lógico todo el agua de la precipitación va a bajar hacia esas zonas o que inundarán todas esas zonas como el valle de laja por dar un ejemplo tantísimos lugares más en puerto rico hay urbanizaciones que se inundan hay pueblos aquí en puerto rico pasó en otros aquí en pueblo de la isla naranjito y otros más calles el río se metió en el pueblo y rompió por el pueblo para adentro qué pasa no es que la gente lee la gana de construir donde quiera claro que sí vamos hay gente que lo ha hecho y ha invadido terrenos que son inundables y que no pueden estar ahí pero la planificación también ha fallado porque te construyen una te hace un estudio de terrenos verdad a no está estupación aquí no no se va a inundar te la hacen sobre el relleno ok ok en su momento eso va a acceder al agua cuando vengan grandes cantidades de agua o cuando la tierra mueva de verdad pues eso ahí amplifica el movimiento sísmico el relleno ok qué pasa en el momento de construir esa urbanización por un ejemplo aquí pues no se inundaba construyste una construyste una autopista cerca construyste un centro comercial por acá construyste otra urbanización es por allá canalizar este río que había por el otro lado qué pasa lo que hacía 20 años se inundaba ahora se inunda porque el agua no tiene por donde correr y va a correr por donde la gravedad lo lleve y se va a meter en una urbanización que antes no se inundaba como no planificamos como aquí es a los huipipío y es la verdad tú por más que oiga el gobierno a los arquitectos al ingeniero y ser lo que sea saben todos todos saben que está puerto rico está desplanificado que cuando vino aquí manos a la obra en los años 50 se hizo lo que quiso de ahí en adelante urbanización en todos lados construcciones en las orillas de las playas y aquí empezamos a tirar carreteras por donde fuera sabe cómo construir las carreteras los españoles molusco esa esa la piquiña que iba de calle y san juana ponce que era esos cientos de curvas o las carreteras para rocobis que eso es marearte en el campo pues allá como lo hacían tiraban un burro adelante y por donde el burro cogiese ellos iban picando y abriendo la carretera sea el burro decidía cómo hacerlo hoy en día pues tenemos burros también por un burro dos patas que construyen en zona donde no deberían construir y eso lo sabemos que esto es esto obviamente es irrefutable lo vivimos cada vez que llueve cada vez que inundaciones este desastre que hay ahora no fue la naturaleza no fue fiona no señor fuimos nosotros fue la mala gestión de planificación de construcción de ubicación urbana de accesos de puentes mal construidos de piezas que no se pusieron donde tenían que haber de no responder a lo que nos dio la experiencia histórica de los pasados huracanes que nos dieron una lección y ahora no las refrescan una vez más estamos fuera de tiempo como siempre y en puerto rico se planifica algo vamos a tomar se piensa algo hace 30 años atrás se empieza a planificar hace 20 y se empieza a construir 20 años después en el futuro cuando tú vienes a hacer un proyecto ya está obsoleto 40 años y el mundo cambió la zona cambió la topografía cambió la superficie todo y sobre todo el clima cambió habla de bueno en tu respuesta hay demasiado que analizar pero habla de la gente corriendo kayak en pleno y en pleno ríos tú sabes ríos salidos de su cauce con unas corrientes terribles hay una foto memorable que la he visto por ahí donde están estas dos personas como haciendo el aguaje de tirar un niño al mar así con la playa así fuera de también no sea brava por 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 el paso del huracán fiona ahora que las personas pueden acusar por tomar esa foto que no haya entrado el niño si el maltrato terrible la foto es terrible hablar de la planificación de gubernamental también hablamos de nosotros como ciudadanos que no hacemos absolutamente nada bueno no todos no generalizó hay un grupo de gente que si son responsables pero realmente esto necesitamos todo mundo nadar para mismo la pregunta que hago es que cuando habla lo del burro y ahora que son burros lo que construyen con dos patas se acabó la inteligencia andrés bueno hay estudios que dicen que la inteligencia ha reducido en estas últimas generaciones por varias circunstancias ambientales por la misma cultura la implicación que tenemos dependencia de tecnología etcétera etcétera y es un tema no digo yo profundo y complicado por otro lado no hay una circunstancia de la parte si somos más inteligentes o menos inteligentes la palabra bruto aunque le caiga algunos verdad la realidad la siguiente también tú hablas de la preparación del ciudadano pero la preparación perfecta cuesta cuesta dinero hay preparación que tú puedes hacer con lo que tienes en tu casa no un poco el sentido común informarte bien y planificar un plan que voy a hacer si si el río sube si el agua se inunda la urbanización ya yo sé que yo vivo una urbanización que se inunda pues obviamente no voy a tener artículos que se vayan a mojar televisores y cosas al alcance del agua o lo que fuese en ese tipo de cosas sé que se inunda el lugar sé que me tengo que ir así que tengo que vivir con eso hay gente que no tiene a dónde ir porque no tiene otra casa es la única residencia que tiene por eso hay gente que se resiste a abandonar las casas y sus propiedades y después hay que irlos a rescatar se van temprano mira hay que salir de aquí pero como no hay una ley no se ha legislado inteligentemente aquí como digo siempre estamos atrasaditos este no se ha legislado para que en situaciones de emergencia nacional emergencia le gusta que no hay obviamente el gobierno tenga el poder de decirle a la gente tiene que evacuar tiene que salir de ahí hay que desalojarse y sacarte del sitio pues hay gente que no está en mi casa y no me salgo como un chiste que hay por ahí de que si dios te mandó a buscar y no te dio la gana de salirte y te ahogaste y ya tú sabes pero la cuestión es esa luego tienen que ir los rescatistas en el peor momento del huracán la tormenta o la inundación a tratar de salvar aquel que habían ido tres horas antes decirle mira papito vamos a salir que la cosa está mal yo no salgo aquí yo soy un machajan y después está llorando como niños maternidad para que los rescaten y eso no pasa una vez ni dos ni tres lea la prensa y me dice si pasa todo el tiempo aquí obviamente la preparación cuesta la gente común y corriente tal vez no tiene dinero primero para tener celdas solares ya vimos también que este huracán que no tenía los vientos ni cercanos ni la prácticamente la mitad la fuerza de maría arrancó paneles solares como locos por ahí y la gente se quedó sin energía solar y que con la 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 nubosidad que ha habido los niveles de las baterías para cargar electricidad están bien bajitos porque no ha habido sol y por mejor que usted tenga su celda todo el que tenga celdas solares le bajó rendimiento hay gente que está en 35 por ciento o menos y eso es un dato adicional que hay que saber por ejemplo te explico tú no solamente tienes cisterna de agua y celdas solares para estar preparado para esto eso no la preparación necesariamente tú tienes que estar preparado primeramente psicológicamente emocionalmente al evento que te viene y te acerca porque aunque tú te encapsules en tu casa a yo tengo aquí comida gran comida para 25 años de esta que se compra preparada para eso tengo cisterna de 15 mil galones de agua tengo celda solares para el aire para el freezer para todo lo que venga tírame al perro pero eso no es únicamente eso eso encapsular te ok pero llega el momento en que primero tienes que interaccionar con el medio ambiente tienes que salir por alguna razón si las carreteras están inhabilitadas destruidas los puentes se fueron si la gente tuvo que moverse el lugar te encuentras aislado y si de momento tiene una emergencia médica quien te va a sacar de ahí la preparación tiene varios niveles aislarse no la solución porque de hecho hay gente que yo conozco amigos que han hecho bonkers no cierto que son refugios bonkers fortina de verdad con paredes de metro y medio de ancho en áreas como tuado y ahora que pues ahora están aislados y no los puedes buscar allí no le llega ayuda allí no pueden salir de allí ahora estarán allí hasta que se pueda abrir carretera y ese no es tampoco la idea salida no es quedarte expuesto pero tampoco la idea es que te aísles tanto que después la ayuda no te llegue ve la gente necesita aquí tener un programa de educación y yo creo que el gobierno si podría ser lo siguiente y los municipios por barriada por barrio no por zona por por áreas urbanas suburbanas dar algún tipo de taller o seminario a la población de urbanizaciones residenciales públicos del barrio tal del sitio tal y qué sé yo ir preparando a la gente y darle este seminario gratuito a la población para como tú decías ahorita la gente sepa que hacer y tome conciencia de que esto no va a parar no va a parar va a aumentar lamentablemente va a aumentar nos han dicho los científicos nos lo dicen los hechos y hacia eso vamos hacia un mundo más difícil como te dije al principio de condiciones imposibles que si no nos adaptamos pues meramente desaparecemos detallito gracias a todas estas cosas que están pasando en el mundo cada cuatro segundos se muere alguien de hambre cada cuatro segundos muere alguien de hambre en el mundo por no decirte los que mueren de sed por no tener agua y por las condiciones está nuevamente de climas extremos un dato es un dato cada cuatro segundos muere alguien de hambre cuatro segundos muere muere alguien sin contar los que mueren por ser claro y obviamente pues por lo que se enferman que por las pandemias epidemias las guerras y sigue sumando gente no es el que muere porque se tiene que morir punto todos nos morimos eso es así andrew obviamente una de las cosas más que siempre me preocupa es que como este huracán fiona aquí en pr no no caso tantos daños como huracán maría pero si trajo más agua que pasa ya se supone bueno en el momento que estamos grabando este podcast en aquí no hay luz pues no sé si la planta se escucha por el micrófono estamos corriendo con planta y obviamente tenemos que seguir elaborando llevándole a la gente la información pero una de las cosas que me preocupa siempre es que aquí en puerto rico para los que desconocen de la isla y que son fanáticos de este contenido puerto rico es una isla siempre 35 nosotros si realmente vivimos encapsulado específicamente el área metropolitana es una mega cápsula ok como tú vas a la área metropolitana en puerto rico que es la capital san juan y obviamente todos los pueblos cercanos a la capital pues es un común como esta cápsula que nos olvidamos completamente lo que pasa el resto de la isla en el área sur en el área oeste en el área norte pero puerto rico es más que eso me preocupa que llegue la luz en el área metropolitana y nosotros como zona metro nos olvidemos completamente de lo que pasa en el resto de la isla y creemos esta falsa percepción de que no pasó nada grande y que nos olvidemos de nuestra gente en el sur que nos olvidemos de nuestra gente en el norte aquí hay gente ahora mismo que perdieron por segunda vez sus casas por segunda vez un negocio también vamos a hablar un poco sobre el éxodo o sea que va a provocar el huracán es fiona si tú crees que será un éxodo o sea una emigración nuevamente a los eeuu masiva como hubo con el huracán maría que hay gente que desapareceron de la isla con el huracán maría bueno a veces sufrimos de muerte corta memoria ahora y de memoria selectiva y nos olvidamos los demás desconectamos en nuestro propio país como dicho 135 este pequeño archipiélago puerto rico y nos olvidamos las necesidades que viven las marías verdad del que viven marica o naranjito comerío etcétera hay gente que no sabe que hay un pueblo que se llama florida para que se los últimos pueblos que se nombraron en puerto rico oficialmente de florida marías también son pueblos de los más recientes que hubo en puerto rico son sumamente pequeños los años 60 oye pero 60 y 70 si mal no recuerdo por ahí con la situación en la siguiente no yo creo que si va a ver gente que va a abandonar la isla no la medida y la masiva o la masividad la cantidad de gente que se fue cuando irme maría fueron cientos de miles cientos de miles que abandonaron un éxodo la isla 100 más de casi 200 y casi 200 mil puertorriqueños se mudaron creo que más para eeuu ahora habrá gente que se dirá digo los vientos no destruyeron tanto como maría pero el agua ha hecho una destrucción brutal en muchas zonas de puerto rico se han perdido casa bueno esto casa flotando también el agua y no son las casas que hay allá en la paliera lógicamente hay una destrucción millonaria pero yo trato tal vez no sé a veces a mí la malicia me corre en la cabeza a veces la duda no sé mira mientras puerto rico sigue en este en este en este estado no como diga yo de indifini en definición no donde no resolvemos sistemas de infraestructura cada vez que ven un evento esta naturaleza molusco va a llegar más dinero se ha convertido en una fuente de dinero si amigos vamos a pensar cómo es vamos a pensar cómo es se irme maría significó miles de millones de dólares para puerto rico como dije hace un rato más de 13 mil 400 millones creo que 40 millones nada más han usado hasta el día de hoy mi madre luego luego los terremotos cientos de millones más que todavía están a ver ahí como dicen el sueño lo justo luego luego la pandemia la pandemia cientos de millones más también por unos miles millones más en puerto rico y ahora tenemos este evento que serán miles de millones más en cinco años nos van dando unas inyecciones de millones y millones millones de dólares meramente porque el país la isla no resiste los embates de la naturaleza en una región donde hemos estado siempre y donde deberíamos sobrevivir susistir y habernos adaptado hace mucho tiempo a todo esto cosa que no ha sucedido como estamos hablando del principio de esta charla entre tú y yo esta plática así que se ha convertido una manera de adquirir fondos federales el que ocurran desastres en puerto rico ya 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 están ahí asignando y están bregando con todo eso en estos momentos con casa blanca y con ferma con todo para mandar miles y miles millones de dólares claro que hay gente que los necesita el problema es cuando ese dinero no llega al pueblo claro llega la gente que lo que ha pasado es o no es así vamos así como es vamos vamos quién puede debatir esto nadie lo puede debatir y usted le pregunta al gobernador y le pregunta al presidente del senado la cámara uno pero si pueden criticar al otro partido lo critican pero ninguno de una respuesta y ninguno de una solución porque ninguno sabe cómo hacerlo lamentablemente elegimos líderes mentalmente castrados y al estar mentalmente castrados no pueden tomar decisiones ni en el momento ni decisiones que puedan ser proactivas para mejorar la realidad de puerto rico cómo enfrentar estos desastres como dije hace un momento puerto rico lamentablemente está obligado a vivir bajo un estado continuo de emergencia porque cuando no tiemble va a soplar va a llover o no va a haber agua los extremos y tener demasiada agua como hablé contigo hace unos programas atrás aquí demasiada agua inundaciones es carencia de agua porque ahora no tenemos electricidad y tenemos agua no tenemos agua porque 50 por ciento del agua que le llega a la gente no no hay electricidad para las bombas ni las plantas y el otro 50 por ciento por la turbidez del agua demasiado fango piedra árboles de todo por la lluvia la inundación elemental así que demasiada agua nos deja sin agua y carencia de agua pues sequía así que estamos como dije en condiciones imposibles la gente no despierta durmiente sigue en el sueño los bobos o sea hablamos de los miles y millones de dólares que recibe puerto rico es federales de parte de los estados unidos porque somos un territorio estadounidense somos una en el 2022 y obviamente siempre le refresco la mente a los puertorriqueños pero la gente que consume este contenido que no necesariamente es de puerto rico que no sabe por qué razón recibimos dinero estatal y federal específicamente federal recibimos el dinero federal es nuestro siempre vamos a recibir pero el estado el federal pues somos un territorio estadounidense cada vez que pasa un desastre natural en puerto rico pues nada pues se manda dinero para la reconstrucción con fema y todas las cosas ok en algún momento nosotros somos un gran negocio para eeuu dentro de tus conocimientos en algún momento tú entiendes que eeuu va a decir mira mano ya o sea estos son desastres naturales estas desastres naturales la chequera está abierta para estos panes estos panes no saben absolutamente nada la reconstrucción nosotros nunca la vemos tú crees que ahí puede empezar a partir la soga para eeuu desprenderse completamente de puerto rico bueno si el presidente de eeuu en este momento fuera donald trump estaríamos pasándola bien mal porque hay que recordar que donald trump frenó todos los dineros que se habían designado para puerto rico frenó la entrega de dinero lo hizo lo más lente posible diciendo alegadamente de la corrupción claro que hay corrupción por esas cosas se supervisan y usted pone un monitor uno de los gobiernos más corruptos de la historia que son el gobierno de eeuu hablándole corrupto a puerto rico que si es verdad porque nos va a defender aquí a los que viven aquí son un chorro corrupto pero si hay un lugar que roban dinero es el gobierno de eeuu claro ellos se roban entre ellos para que aquí la gente no le dan noticias de allá pero que cada rato se najena se najena aquí aquí no hay nada peor que escuchar un puertorriqueño mamándose al gobierno estadounidense eso y son peores cabrón eso te convierte en un desconocedor completamente de la corrupción increíble que tiene el gobierno estadounidense cuando tú realmente descojonas el gobierno de puerto rico versus el eeuu no es que quiero realmente hacerle correo de puerto rico que son unos cabrones pero no me diga no me lo compara con el estado sino que son más cabrones todavía bueno en la mente colonizado o sea de la mente colonizado te hace ver a ti siempre por abajo y que lo que está ya como dicen en el imperio lo que está en la metrópolis pues siempre es lo mejor y la decisión que se tome allá siempre superior y es la más y las leyes que oye oye las leyes federales están sobre las leyes estatales en puerto rico así que no hay mucho que hablar la realidad es que aquí hemos fallado la administración pública que han fallado en cómo manejar esos fondos aquí ellos han fallado en supervisar también como en puerto rico se manejan esos fondos ahí te mando mil millones reparte el bacalao y para acá para allá para acá para allá o la mitad se pierde en no hacer nada hay que devolverlos y es que son partidas que se tienen que tirar para atrás como pasa en educación que se pierden ciento y ciento millones de dólares porque no sé hay programas que aquí no se cumplen en puerto rico hay que devolver los fondos pero en el caso de emergencia se quedan ahí los fondos el problema es la lentitud como dije tron lo puso bien atrasado decía que era la corrupción aquí para allí para acá eso se resuelve como he dicho manda un monitor supervisa tenga alguien que esté ahí se supone que está la junta de control fiscal no de supervisión fiscal que supervise disque a puerto rico para unas cosas no para esto pero para otras cosas pero bueno aquí en puerto los puertorriqueños como tú has dicho para los amigos latinoamericanos de otros destinos del mundo la realidad que en puerto rico la gente no sabe si es de aquí o de allá la gente tiene un gran problema aquí de personalidad política si queremos decir verdad identidad nacional tiene un grave problema un problema de espiritual un problema del alma que la gente como tú has dicho hay gente que se entrega a aceptar todo lo que venga del norte porque es lo mejor y cualquier otra cosa que surja inclusive en puerto rico lo detesta hay gente también opuesta gente aquí que se cree que lo de aquí es lo más grande que hay en el planeta y obviamente eso no es verdad tenemos que salir de insularismo aquí tenemos que aprender a que tenemos cosas maravillosas y hay cosas que tenemos que mejorar y en eso estamos hablando tú y yo aquí precisamente que hay cosas que mejorar porque en puerto rico y nos duele la corrupción entre puertorriqueños el gobierno puerto rico no es jemerson el que está gobernando aunque ellos manden allá y digan cosas e indiquen que hay que hacer acá algunas cosas pero aquí somos entre puertorriqueños moluscos y son precisamente los puertorriqueños los que nos han fallado gravemente en muchas ocasiones no hay duda de eso caballo no hay duda de eso y lo dijiste es claro la mente es colonizada hay que realmente pensar más allá y ver y leer e informarse y luego entonces llegar a una opinión y si después que tú lees y te informan llegar a la misma conclusión pues nada te la respeto porque lo leíste aunque no comparta tu opinión al final del día a mí no me importa mucho este la situación de los huracanes tú sabes que escuché una locera los otros días estaba no sé en qué lugar está diciendo mira que si este huracán lo crearon para seguir recibiendo más fondo entonces de repente yo me acuerdo de las conversaciones que yo he tenido contigo anteriormente sobre el mente y la creación de huracanes y toda la cosa porque yo soy de los que creo que se lo queremos achacar toda una máquina o a un gobierno y no a como nosotros los seres humanos hemos destrozado el clima hemos destrozado el planeta y los cambios climáticos se han alterado unos niveles mucho más de lo que se supone y que están llegando más terremotos en lugares donde casi no llegaban terremotos están pasando más huracanes o sea en menos de cinco años no se lo hemos recibido dos huracanes que nos ha hecho un daño terrible son tres con irma maría y ahora fiona tienes toda la razón mira vamos a poner desde el punto de vista del escéptico y las demás cosas también aquí una frente a otra alguien dice huracanes siempre ha habido sí es verdad de hecho yo te dije yo hasta los 32 años no había visto un huracán mucha nunca así que en puerto rico los 32 años de vida que yo tuve antes de hubo nunca había un huracán así que yo no sabía lo que era un huracán así que no siempre llegaban habían periodos que no venían lo sabía que bueno a los otros y esto es importante que entendamos lo siguiente que está el cambio climático que hace este huracán diferente a otros bueno a igual que irme maría en 24 horas se desarrollan rápidamente irma prácticamente en 24 horas de clase 1 a clase 5 este de tormenta platanera que era lo que venía lo que nos decían todo el mundo y yo mismo le llamé tormenta platanera como muchas otras que han llegado que los tumbas son plátanos de hecho acabó con los plátanos en puerto rico lo sabían verdad acabó con todos los guineos plátanos aquí no hay ni guineos ni plátanos se llevó la agricultura en volanda como ha hecho también allá en parte de república dominicana ahora qué pasa el fenómeno de este huracán el agua rompió los récords de lluvia en puerto rico 21 pulgadas 25 pulgadas de lluvia no entiende en tan poco tiempo la enorme cantidad de agua que cayó en diferentes regiones de puerto rico es descomunal ok qué pasa pues lo que está el cambio climático con la gente tiene que entender son dos cosas básicas uno mayor cantidad de fenómenos extremos ok mayor cantidad de fenómenos atmosféricos extremos y en este caso este no fue un super huracán de viento verdad con esteroides tipo irme maría pero fue un huracán que hoy mi hermano tenía diuréticos como loco echó agua por ir para abajo como loco así que esa es la situación y que ahora estamos impregnados saturados de agua y que lo que venga en las próximas horas o si hoy llueve por la cola que dejó obviamente fiona o por lo que viene por ahí lógicamente estamos ya heridos y ya pues el terreno no nos va a ayudar y ya no hay forma que el agua pues busca otros otros áreas otras zonas porque va a caer en el mismo lugar que ya está inundado es elemental estaba viendo leyendo un dato puerto rico ha recibido 1.2 billones de galones de lluvia durante fiona para ponerlo en perspectiva el lago chaplin en nueva york tiene 6 billones de galones de agua si la lluvia en puerto rico durante los últimos días fuera en un lago será uno de los lagos más grandes de américa del norte o sea esa cantidad de agua así mismo se ha recibido aquí en la isla seguiremos recibiendo ahora la que falta falta lluvia por caer todavía en puerto rico y como te dije estamos esperando un fenómeno atmosférico que no sabemos si va a llegar como onda como depresión como tormenta porque nada óyeme meteorología ok la climatología es la ciencia más inexacta que existe dentro de las ciencias naturales trabaja por probabilidades no por exactitud probabilidad por eso te dicen probabilidad de lluvia 15 por ciento 20 por ciento te dan entonces la ruta huracán te da un espagueti para acá para allá para acá vira el europeo el modelo europeo el modelo la noa el modelo del otro de la universidad tal porque son probabilidades no hay exactitud ninguna por eso llueve o no llueve esa es la situación por ende con una situación como el cambio climático que ha trastornado la cantidad hídrica no en el planeta la cantidad de agua en la atmósfera pues ahora es más difícil todavía pronosticar algo más que antes con todo y que tiene los doppler con todo y que tiene satélite con todo y que tiene boya en el mar con todo y que tiene aviones casa casa huracanes con todo y que tiene computadora con algoritmos modernos con todo y eso de nada sirve tú sabes que estás escuchando una persona que jay fonseca tenía los otros días entrevistando yo te voy a dar un número y le voy a dar el número a la gente que nos está viendo y te va a doler hasta los pulmones ahora mismo tú sabes cuánto dinero se gastó en huracán maría para poder conectarnos y reconectarnos el sistema eléctrico en puerto rico tú sabes cuánto se gastó cuánto se gastó 2 billones de dólares 2 mil millones de dólares se gastaron para reconectar el sistema más mierda que existe en la faz de la tierra el sistema más arcaico que existe en la faz de la tierra cuando yo escuché esa cantidad de dinero que se gastó andrew alvarez y a la gente que nos consume en youtube en facebook en instagram donde quiera que nos estén viendo 2 billones de dólares y hoy nuestro sistema eléctrico no aguanta ni un estornudo mío que tengo estoy enfermo como lo pueden notar tengo catarro todavía no lo aguanta cuando yo escucho datos como ese pues un dato y de repente veo yo digo dios mío tú sabes lo que se puede hacer con 2 billones de dólares en el entendido eléctrico mira lamentablemente como tú dicho para amarrar los cables ponerle tape making tape para ponerle crazy glue con una tuerca por ahí a ver la gorila lo que sea oye el sistema eléctrico puerto rico siempre lo llevan diciendo hace más de 30 años está arcaico obsoleto obsolencia hace tiempo se trató de vender las termoeléctricas que tenemos aquí y nadie las quiso comprar ni para chatarra siquiera lo saben verdad luego luego seguimos quemando petróleo seguimos usando carbón seguimos usando los los combustibles fósiles carísimo no le cuesta miles de millones de dólares estar quemando petróleo al gobierno puerto rico y no hay gobierno a los ciudadanos puerto ricos porque pagamos mira a ver quién le cobra electricidad gobernador o alguno de esos nadie la tienen pagar ya a usted y yo acá los paganos los que pagamos es una pena verdad porque todos esos datos se siguen sumando a todo el dinero que se ha asignado para puerto rico y que todavía no se hace lo que hay que hacer todavía no transformamos al país yo lamento mucho verdad que a estas alturas del siglo 21 todavía dependamos de la misma tecnología de los años 70 porque es lo que tenemos la autoridad energía eléctrica verdad y que la compañía que tenemos ahora pues con buena o mala intención esté aquí en puerto rico no vino aquí a perder ellos vinieron a ganar dinero vamos a ser honestos ellos no vinieron aquí a salvar a puerto rico quien le dijo a ustedes no vinieron a hacer negocios que contiene una corporación como esta que es una corporación que se hizo nueva que es una subsidiaria de canadá y de eeuu de cuantos y todo esto cuando tú tienes una corporación así viene a ser dinero y claro viene a ser mejoras en puerto rico con el dinero federal no y con el dinero nosotros viene a ganar y con el dinero federal viene a ser mejora estamos esperando las mejoras claro que lleva años y pico sí 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 chévere lo que tú quieras pero aquí hay que hacer muchas gestiones más adicionales porque si no el año que viene o tal vez más pronto si nos da otro fenómeno más lo que quedó en pie se baila el piso y el año que viene cuando venga otro huracán si es clase 3 o clase 5 porque ahora mismo oye ahora mismo fiona va para hacer clase 4 va de 3 para 4 ya está pasando por las bahamas en el momento que tú y yo estamos hablando aquí y sigue tal vez para las bermudas de que se se ha convertido en un monstruo ahora se convirtió en un monstruo pero año que viene nos puede tocar el monstruo y cómo va a estar el sistema puerto rico igual peor estarán preparados de verdad yo entiendo no que en cualquier parte del mundo cuando viene un huracán se va la electricidad pues claro que sí y se va el agua también si eso hace en cualquier lugar cualquiera es cualquiera en cualquier lugar del mundo lo importante aquí es la recuperación ok y las mejoras y la reconstrucción que se hace sobre lo que pasó no es dejarlo como está y ahí se viró enderezar un poco y que se quede ahí pegado o coger los postes y amarrarlos a palmas de coco para que sigan parados que vamos a respetarnos y vamos obviamente a hacer a ser justo con el pueblo de puerto rico aquí ningún político que quiera gobernar este país o tener una posición pública aquí de poder puede tener acceso a esa posición si no tiene un plan como te dije para mejoras capitales para puerto rico de infraestructura y para la protección del pueblo es decir para enfrentar emergencias de esta naturaleza y de otras porque hay muchas cosas más estamos hablando de esto están los terremotos y hay otras situaciones que podríamos añadir problemática tuvimos la pandemia y vimos como la economía se escocotó en eeuu aquí en todas partes hay muchas cosas a las que estamos expuestos y no quiero llegar a exageración de de asteroides que llegan algún día a la tierra que si dan o no dan cometas bla 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 ni ni tampoco obviamente la posible una guerra que eso está ahí todos los días y que crece día a día y que eso podría afectar las fuentes de energía para puerto rico nos quedamos sin combustible y la comida que llega a puerto rico así que vamos a hacer un plan el que quiera gobernar este país tiene que pensar en esas cosas y dejar la politiquería y dejar el bla 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 y el sacar pecho con materia gris vamos con voluntad política y con y sobre todo con empatía con el pueblo identifícate con el pueblo porque tú eres para el pueblo y por el pueblo tú eres empleado del pueblo empleado mío empleado tuyo empleado de ustedes él no es quien me manda a mí yo lo mando a él todos en fuerza unidos mandamos lamentablemente y aquí vengo en la nota oscura de todo esto la democracia lamentablemente es uno pensar en la sabiduría de la masa pero basada en que en la ignorancia del individuo si el individuo es ignorante como es la masa siempre nosotros ya lo dije estábamos hablando de que la masa dijo y pongo esto de ejemplo que gano fulano de tal para mencionar el nombre aquí este gano fulano de tal y lo que sea la masa es que nos ha llevado estamos deciden que el presidente gana que gobernador gana los senadores legisladores así que básicamente las masas son las que deciden eso mira las clases de gobernadores y legisladores que hemos tenido de las masas no sabemos una puñeta lo que dice la mayoría se equivocan muchísimo y la verdad no es que la minoría siempre tenga la razón porque no así tampoco pero tenemos que hallar un consenso y tenemos que de alguna forma manera hombre ver todos como tú has dicho hace un rato vamos a dar la misma dirección vamos a estar en la misma página puerto rico existe unas cosas que son básicas que necesitamos todos vamos obviamente a exigir que esas cosas se cumplan y los que tengan en puerto rico no la administración pública los que puedan manejar esos fondos o mover los proyectos para que se pueda reconstruir la infraestructura de la isla pues mire mi hermano lo hagan no es una promesa política es un deber patriótico así que esas cosas hay que tomarlas con seriedad y todos tenemos que tener el empeño de fiscalizar que esas cosas se hagan porque es por mi bien por tu bien por el bien de todos por el bien de nuestros hijos por el bien de nuestros nietos que país vamos a dejar al mundo que país vamos a dejar a las futuras generaciones ambas cosas hay que trabajarlas a los que van a estar aquí mejorarlos como seres humanos esos niños prepararlos y preparar el ambiente preparar obviamente el escenario para que puedan ellos evolucionar y hacer de puerto rico un mejor lugar me preocupa mucho la salud mental de del mundo en general pero específicamente la de puerto rico hemos sufrido demasiado este en los últimos años yo yo veo las imágenes de personas que rescataron y solamente pienso una sola cosa bueno pero realmente gracias a dios que llegaron personas a tiempo a rescatarlo aquí en puerto rico pero dos cómo va a quedar la salud mental de esa persona se va a trabajar con eso sea la salud mental en puerto rico es precaria si era precaria sin fenómenos atmosféricos cuando tú leones los fenómenos atmosféricos o sea son un factor o terribles y si se incrementan mano los problemas mentales en puerto rico la salud mental mira cuando pasó el huracán irme maría los huracanes aquí amska tuvo un programa bastante agresivo con fondos federales para ir comunidad por comunidad y ver las personas que tienen necesidad emocional y necesidades psicológicas verdad mucha gente pues no recibió ayuda realmente directa otra gente se le pudo ayudar te lo digo porque familiares míos trabajaron en ese proyecto directamente como trabajadores sociales y tuvieron que enfrentar eso en diferentes comunidades de la isla supone que eso cubriera toda la isla ese programa en que estaba como he dicho un programa de fondos federales que ya se eliminó no sé si ahora lo volverán activar o no la realidad es que este estrés postraumático se le queda a la gente después de este tipo de fenómenos de guerras de agresiones de criminalidad todo eso crea unos efectos enormes en la persona puerto rico es un país maníaco depresivo así oye bien así lo han diagnosticado los psiquiátricos psicólogos la masa es maníaca depresiva obviamente cuando pasan este tipo de situaciones esas condiciones pues aumentan no su intensidad aumenta obviamente la desesperación de las personas la ansiedad y todo eso lógicamente hay que trabajar con la salud mental durante estos eventos y durante los eventos en que estamos pues como diría yo fuera de estas situaciones durante la normalidad entre comillas hay que hacer mucho por la salud mental no se ha hecho un pepino en puerto rico esa es la última de la de las cosas que se hacen en puerto rico se tocan aquí te pueden hablar de cualquier cosa de salud de enfermedad venería de la viruela del mono te pueden hablar aquí de del h&b te pueden hablar aquí que se dio de kobe 19 lo que tú quieras pero de la salud mental tú no es hablar avances ninguno y obviamente que se le pueda dar servicios a la población en puerto rico hay cientos y cientos de miles de personas con condiciones mentales oye condiciones mentales ya diagnosticados hay cientos de miles más sin diagnóstico médico o psiquiátrico psicológico en las cárceles la mayor parte de las personas que están recluidas en las cárceles tal vez un 47 por ciento o casi la mitad tiene problemas mentales también si tú tienes aquí aparte son problemas mentales tiene el alcoholismo y la drogadicción en puerto rico también sé que tenemos una grave situación más tiene la gente que están recetados como opiáceos y otros tipos de medicamentos que también afecta la conducta mental de las personas así que tenemos un grave una grave situación que no se acaba de solucionar que se habla se menciona que se yo en simposios reuniones bla bla pero la hora de las verduras la hora de la verdad nada pasa estamos igual igual que hace 10 años igual que hace 15 igual que 20 en lo que se refiere a cómo lo tratamos ahora la situación ha empeorado está peor o sea estamos igual en cómo respondemos a ella pero está peor la situación mental en puerto rico de salud mental porque cada día tú ves más descomposición psicológica y más descomposición social en la población estamos bien chavajitos en ese sentido antes de irnos vamos a hablar un poquito sobre rusia en arroyo vichuela al parecer putin está perdiendo la guerra está y él lo sabe cuando tuve de repente que un bici ruso impactó cerca de una planta nuclear en ucrania tú te das cuenta que este hombre está desesperado está desesperado un pequeño resumen antes de irnos bueno aquí cuáles fueron los efectos hay muchas cosas pasando allá en el frente de batalla en ucrania aunque todos estos bots que ha producido ha creado la inteligencia rusa en el internet y todos esos individuos que son parte de todos estos troles que ha creado la inteligencia soviéticos rusos en las redes que tratan de estar vendiendo que rusia está ganando la guerra está ganando la guerra no rusia no está ganando la guerra despierta durmiente claro que no quien te dijo eso quien rt sputnik quien te dice eso putin por favor hombre mira la realidad es que esta contra ofensiva ucraniana cambió el juego de las cosas los ucranianos lógicamente ya tienen un plan a seguir las fuerzas rusas tienen demasiados problemas internos y eso está más que discutido inclusive se discute dentro de rusia dentro de rusia se ha hablado inclusive en los programas de de televisión y radio el uso de armas nucleares para acabar esta guerra entre los analistas rusos en la prensa en rusia de la gente ahí hablando inclusive políticos rusos uso de armas nucleares armas químicas en lo que trajo precisamente a biden con todo y su suavidad que está mongo y lento como usted quiere decir a decir lo siguiente de que no de que no se lo ocurra ni lo más mínimo porque vamos a cambiar esto de una manera descomunal peor que en la segunda guerra mundial si esto ocurriese y le ha dicho no a putin y ha advertido también a china a ambos países directamente le dijo a china que si atacan a taiwán vamos a pelear lo volvió a decirle no lo volvió a reiterar vamos a entrar en guerra con china así que están las líneas trazadas la línea roja está ahí o sea que el viejito como que sacó sus pinceladas de pero que acuérdate la gente tiene que entender que tener a trono biden es lo mismo oye boludo es lo mismo o sea no sea zángano porque no son ellos realmente los que mandan el juego ellos son meramente que marionetas que están ahí los dos son dos marionetas y cada presidente tiene un grupo un staff completo alrededor claro de analistas de consejeros de secretarios de todos ministros de todos gente que es lo que obviamente llevan el insumo de lo que se va a hacer y el plan uno plan dos plan tres plan cuatro a veces de no es el presidente es que el presidente no sabe prácticamente nada de ninguna de esas cosas usted se cree que el presidente disapiente omnipresente que dios hombre no es otra gente en lo que da una firma o un go away se llama go away go away algo ahora de nuevo la situación obviamente en ucrania ha llevado que ahora putin use una estrategia política la misma que puso en crimea y cuál es esa bueno básicamente llevar a cabo un referéndum en el donbass donde la gente que puede ir a votar en plena guerra voten a favor de que la región de donbass se una a la federación rusa es y se integra rusia ahora lo que siempre quiso putin vaya a usted como mienten y usted le creyó porque usted juan bobo bendito que pase con los pelotudos esto que quiere hacer rusia ahora pues quiere ahora integrar la mitad ucrania para sí lo que hizo un crimea lo que siempre quiso tomar la ucrania nuevo para atrás ese cuento lo tan y lo demás se lo creyó usted que es juan bobo pero la realidad es esa lea verifique información y después después opina con conocimiento de causa lo que hay quiere nuevamente quiere que todo eso se le integre en un referéndum chipichap es un referéndum de esto de juguete como el de crimea para que entonces digan miren los ucranianos quieren ser parte de la federación rusa si ya son parte de nuestra y ahora pues defendemos nuestro territorio nacional de los ucranianos que nos quieren invadir pero como la gente no tiene mucho que usted no puede pedirle demasiado repiten lo que otros dicen por ejemplo la izquierda dicen los de la derecha repiten lo que la derecha del imperio dice y eso dicen los de la izquierda de la izquierda de la derecha dicen los de la izquierda repiten lo que esos revolucionarios locos dicen y todo el mundo dice lo mismo ninguno sabe todos meramente son que tomenamente son robots zombies y personas que lamentablemente perdieron su capacidad de entender y que la extrema derecha como la extrema izquierda los usa y los utiliza como peones en un juego de ajedrez donde todos lamentablemente nos ven como el ganado y la gente que somos el producto neto de lo que ellos quieren y para lo que ellos quieren poder ese producto andro alvarez gracias a ti molusquia o con don top secret tiene un evento que tuviste que mover que la que con esto bueno estamos en esto tenemos el evento obviamente este sábado 24 acá en café sí o sí pero todavía no hay electricidad no hay agua y la mayor parte del pueblo puerto rico está sin agua electricidad así que lo vamos a suspender por un momento no es que se se canceló meramente en lo que la próxima fecha viable sea al otro fin de semana o el de más arriba tan pronto haya energía eléctrica y agua que la gente pueda llegar allí bien que la gente esté bien en su casa obviamente se va a dar la actividad la gente que ya separó su espacio están allí reservados para el día que obviamente podamos llevar a cabo la actividad esto lo digo porque estamos en estado de emergencia como hemos dicho un millón de personas un millón de clientes sin electricidad y 865 mil personas sin agua sin agua en puerto rico hombre no podemos pensar en otra cosa en esto definitivamente andro alvarez tiene su canal de youtube andro alvarez de jardón aquí dale like andro alvarez buscarlo dale like en su canal de youtube también su fanpage en facebook andro alvarez de jardón página oficial era like también hay en facebook y tiene todo su contenido y nuestra producción 7 8 7 5 7 9 8 6 0 0 para la conferencia que si va pero lo vamos a postergar una fecha próxima 5 7 9 8 6 0 0 el imperio de eso estamos hablando al final dale andro alvarez gracias por estar con nosotros caballos en la que hay la bestia y en top secret molusco debe gracias por estar con nosotros